¿Cuántas veces no lo hemos dicho? ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan? ¿Será que ahora Cecilia Galeano y Mark Thatcher se estén dando una nueva oportunidad? ¿Acaso ellos lograron superar sus diferencias? Después de tener varios problemas y conflictos mientras anduvieron, Cecilia y Mark fueron captados juntos de nuevo. ¿Acaso pronto veremos un reencuentro? En este video te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Mark Thatcher actualmente está trabajando en un proyecto llamado Inside Thatcher Man, en donde este galán de telenovelas invita a varios compañeros del medio para que platiquen diferentes temas que no tienen nada que ver con su profesión. De todos los invitados que pudo tener Mark, ¿a quién crees que invitó? Así es, a Cecilia Galeano. Pero aquí la cuestión fue que además de haber sido invitada al show, la argentina también se dio la oportunidad de salir con él y se mostró bastante cariñosa. Recordemos que Cecilia Galeano se dio una oportunidad con Mark Thatcher después de su escandaloso truene con Sebastián Rulli. En el programa de Mark Thatcher, los invitados juegan el famosísimo juego llamado Yo Nunca Nunca. Y entre risas, Mark fue cuestionado si él regresaría con Cecilia. A lo que él primero dijo, yo no tengo ningún inconveniente, no tengo ningún tipo de tapujos, ni nada como que yo diga jamás volveré con ella. Pero después, ante la insistencia, él respondió que sí, por supuesto regresaría con ella. Después del programa, ambos fueron vistos en un restaurante, haciéndose ojitos a lo lejos. Y a pesar de que ellos no fueron al restaurante solos, vaya que se les vio coqueteando. La relación entre Cecilia y Mark terminó en 2014, después de que circularan algunos rumores de infidelidad. Durante la transmisión del programa, le preguntaron específicamente a Mark Thatcher con cuál de sus exparejas él estaría dispuesto a regresar. Y a pesar de que pudo decir mil y un nombres, el que mencionó fue el de Cecilia Galeano. La ruptura más reciente que Mark Thatcher ha tenido fue con Cecilia Alesco. Y más adelante, en diferentes entrevistas, el actor había revelado que estaba abierto al amor y estaba dispuesto a un posible reencuentro con algunas mujeres de su pasado. Tenemos que hacer mención que en un inicio, Mark Thatcher estaba evadiendo decir el nombre de Cecilia Galeano. Pero pues al final de cuentas, terminó diciéndolo ante tanta insistencia. Un tanto sonrojado y ante la presión de sus compañeros, los invitados del programa, vaya que armaron gran alboroto con esta respuesta. Después de esta confección que nos dejó a todos con la boca abierta, varios invitados hicieron comentarios de cómo conocieron a Cecilia Galeano. Y entre ellos, William Valdés, quiso recordar algunos momentos que vivió con la también conductora, ya que mencionó, cuando fue a Despierta América, que estaban promocionando el show Sabadazo, ahí yo la conocí. Yo tenía, creo que 19, y le llegaba a la cintura. Y pues ya estaba entrando en confianza, ya había dicho el nombre de Cecilia, Mark Thatcher respondió a esto. Yo le llegaba a la cintura. Yo le llegaba a Ceci a la cintura cuando se ponía tacones. En el pasado, en diferentes entrevistas, obviamente se le ha preguntado tanto a Mark Thatcher como a Cecilia Galeano, qué fue de su relación. Y de hecho, en una entrevista para Televisa, Mark Thatcher se expresó increíblemente de Cecilia, afirmando lo siguiente. Entre nosotros nunca hubo nada feo, nunca arremetimos físicamente, nunca nos engañamos, simplemente como que llegamos a un punto, donde cada uno quiso tomar un camino distinto. Yo quedé en súper buenos términos con Ceci, Ceci quedó en súper buenos términos conmigo. La verdad es que fuimos una pareja sensacional, que crecimos juntos muchísimo, y nos ayudamos mucho juntos. Yo quiero mucho a sus hijos, y esta relación puede seguir como una gran amistad. Por otra parte, a través de una entrevista para Imagen Televisión, con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Cecilia mencionó acerca de Mark, el por qué habían terminado, ya que dijo, ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría que esta pareja regresara? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber son tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo. Si a ti te gusta la pareja que hacen Cecilia Galeano y Mark Thatcher, ¿te gustaría que regresaran? ¿Crees que ahora más adelante los podamos ver más seguido juntos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Recuerda también seguirnos en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.